Estoy nominado, bueno, precandidatura de Dogfight Wild Tournament, por cierto, cuando se publique este podcast, queda solo un mes, literalmente, para la segunda edición de Dogfight Wild Tournament Second Impact, que vais a estar vosotros, por supuesto, invitados estáis, espero que vengáis, no puede faltar, tienes suerte de que este año no habrán bofetadas, no, no habrán, te salvo, no, estoy súper contento, venía Vasili, son dos semanas que entreno cuello, tío, te lo juro, y estaba pensando ya me va a romper un guiento o algo, no, qué buena noticia, gracias, gracias, ¿qué ha pasado? No, pero si quieres, no hay hueco y ya me cansa un poco el tema de las bofetadas, ya, tuvo gracia la primera vez, pero ahora te salgo de la puta, bien, lo hice por amistad, simplemente por eso, no, va a haber una cosa más chula que es Contacto Sangriento, una plataforma que estoy creando como la película de Van Damme, en la que, pues, si salen de la plataforma, se pierde el combate, va a ser gente súper artística de combate de acrobacias, sí, va a ser una locura, si quieres te meto ahí con peña para que te den un noqueo rápido y, o sea, practica, practica. Escucha, he aprendido que no puedo hacer, no puedo prometer nada, porque luego lo tengo que cumplir y no quiero, no quiero. Si no hubiera sido increíble con esa mano, como una manta paduana, pa, son, te digo, dos semanas que tengo pesadilla con Vasily y todo, porque se estaba acercando y no sabías como decirte ¿No os entenderíais? Me quería romper un dedo o algo para decirte que no vengo, ¿sabes? No vengo y ya está. Hostia, hubiera sido increíble. ¿Has contactado con él o no? ¿Con Vasily? Contacté en su momento, lo que pasa es que no habla inglés, yo no hablo ruso, entonces era como un reconocimiento de sé que hablas de mí, gracias. Hostia, o sea, ¿pero ha habido contacto? Sí, 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 por Instagram. Hostia. Porque lo sigo y tal, y me escribió. Y hablas inglés, no, hostia mierda, bueno, pues que eres un crack, a ver si un día hacemos algo, pero ya se me ha pasado un poco lo de las bofetadas, pero a Vasily algún día lo tengo que traer a España para algún evento, porque también creo que ha hecho algo de combate, o sea, puede ser chulo, puede ser muy chulo, pero para los bofetadas no. Pero bueno, de aquí a un mes ya, Dogfight, Second Impact, es que si os cuento, la semana que viene hay la presentación de los combatientes, y hay de los combates oficialmente con las caras, ya veréis ya quién son. ¿Viene alguien del año pasado? Sí, Franco Tenaglia, repite, y de hecho va a estar aquí como en un uno versus uno, porque es un tío que tiene una vida muy loca. Mafia, países chungos, combates underground, donde se juegan literalmente la puta vida, ahora viene de Tailandia, todo un personaje. Va a estar, va a repetir él, y el primer combate del Dogfight 2, que me parece espectacular, es el último combate del Dogfight 1, es el GAPS contra Zrapko. ¿Os acordáis de ese spin, spin elbows, ese codazo? Te veo despistado hoy, ¿eh? El after te ha dejado tocar. Último combate, un pavo tatuado. Sí, ese que yo me hice foto con él. Que era como el favorito. Sí, 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 claro, claro, claro. Ah, pues qué bien, qué bien, tío. Pues ese va a ser el primer combate de la velada. Es decir, comenzamos como terminamos, lo enlazamos. Pero os tengo que decir algo, y es que es tan guapo el escenario que tendremos este año. Mira, solo diré que me está costando más de medio millón de euros. Y lo vale, porque, es que no quiero hacer spoiler, pero si habéis visto Mortal Kombat, si habéis visto películas de los 90, de rollo Tailandia y tal, ya podréis ver un poquito cómo será eso. En una plaza de toros, perfecto para ti, vas a ser feliz. De hecho, luego sale un toro, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, lo matamos ahí. Sí, qué bonito. Lo que bonito que es, que una plaza de toros se haya reconvertido en una plaza de eventos. Para hacer el dogfight y para matar a gente de verdad. Pues sí, sí, claro que sí. Me parece mejor. No, pues bueno, va a estar muy chulo. De aquí un mes, 9 de febrero, la semana que viene, tenemos ya presentación. Ya os contaré todo, pero va a ser una locura. O sea, de verdad, y todo esto viene por el Islam, ¿eh? Pero si el año pasado la gente flipó, este año, lo quiero multiplicar por dos, y va a estar, por supuesto, David Suárez. Mira, voy a decir otra novedad. Claro, a lo mejor no sabéis quién son, porque es Grupo Metal, pero va a estar Ángelus Apátrida, que es un grupazo metal español, cantar en inglés, la polla, para mí son de lo mejor del trash del mundo, van a estar en Dogfight. Va a ser el grupo de Dogfight. El único grupo que va a haber en Dogfight van a ser ellos, y es la élite del metal, ¿eh? O sea, son tíos que viajan por todo el mundo, grandes festivales. Muy loco. Bueno, pues estoy nominado a mi evento del año por el Dogfight 1. Una última pregunta. Sí, claro. ¿Y dos? Preguntando, o sea, presentando y a la B o no. No, esta vez, es que, sin querer hacer mucho spoiler, vamos a tener dos salas de combate. Vamos a tener el octágono y vamos a tener la plataforma de contacto sangriento, porque va a ser un torneo eso. No va a ser solo un combate, va a ser un torneo. Joder. Dentro de Dogfight. Con un trono, a lo película, te digo, es que es muy loco, es que no quiero hacer mucho. Solo os diré que las entradas por donde entran los combatientes, que van a ser dos, ¿vale? No va a ser por el mismo sitio. Madre mía. Es de locos, es muy de locos, muy de locos, muy de locos. Digamos que no es una entrada normal, ¿vale? Ya lo veréis. Muy chulo. Dice que tengo ganas ya de anunciar las cosas y tengo ganas de que pase. No, yo no voy a estar anunciando. Voy a anunciar el primer combate, porque sí que quiero iniciar el primer combate. Me parece bonito, ¿no? Es como terminamos. Pero luego yo voy a estar a otras cosas, por supuesto, comentando combates en la mesa. Voy a tener a un anunciador profesional que va a estar ahí. Y yo luego sí que voy a ir a hablar con los vencedores y con los derrotados, si pueden. Porque alguno creo que no va a poder. Porque si no, no tenía lógica. No podía estar yo en todos lados. Entonces voy a tener una persona que anuncie los combates, que es el ganador. Y yo ya iré a lo mío. Va a estar muy chulo. Os lo pasaréis muy bien. Va a estar muy guapa. Va a durar mucho más respecto al anterior. Yo creo que va a durar más o menos similar. Porque hay seis combates. Hay entre medias. Puede durar un poquito más. A lo mejor te dura media hora más. No creo que llegue a una hora más. Es que depende mucho de los combates también. Porque claro, tú imagínate que el muerte súbita, el primer combate, que es Drapko contra Gaps, no hay límite de tiempo. Y si dura una hora. Que no va a pasar, pero bueno. Depende mucho de eso. Pero si era guapo, ese durará muchísimo. Que ves el desgaste. Son demasiado grandes para que dure eso. Si fueran más pequeños, a los cinco minutos ya están desfondados. Y el tío estará entrenando como un loco. Bueno, tiene que... Claro. Es que lo noquearon. Sí, sí, sí. Yo pensaba que se había lesionado. Pero es que es un noqueo, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero también se lesionó, ¿no? Pero es claro, yo creo que se lesionó después, no antes. Si ves en la repetición, Gaps lo engancha perfectamente. Pero fue una cosa tras otra. O sea, fue no noqueado y después lesionado, ¿no? O sea, quiero decir que si lo noquearon antes y después se lesionó, fue casi a la vez. Sí, o caerse quizás. Al caerse, claro. O el impacto le causó... No lo sé. A mí me dio mucha pena. Yo tenía mucho... O sea, en el... A ver, no conozco a los... Pero el aspecto que tiene. Las ganas. Le da miedo, tío. No, no. Es que yo le dije, te tengo que pintar porque es que... Mola mucho la estética que tiene. Y cuando pasó eso, es como... Un puff. Yo no te quiero pintar. De hecho, no lo he pintado. No, no, no. Lo sigo. Yo son perdedores. No, no, no. Lo sigo por Instagram y lo apoyo y todo, ¿eh? O sea, que me alegra mucho que vuelva. ¿Y a Tipa con quién va a pelear este año? ¿A Tipa con David Suárez? A con David Suárez, claro. Que David vuelve, ¿eh? David vuelve. Bueno, yo con Tipa ya sabéis que salgo en el Rewind y todo. Lo hemos solucionado todo. Le mando un beso enorme. Estoy muy contento, de verdad, porque soy una persona que tengo a precio. Que hemos colaborado mucho, muchos años. Por lo tanto, estoy feliz de haberlo arreglado. David Suárez va a volver. Guay. Y yo le he dicho, eh, carta blanca, ¿eh? ¿Sí? O sea, no lo vas a revisar como has dicho en otro podcast. Es que por una parte, sé que si reviso, algo le voy a tocar. Sí, sí, no reviso. Pero también le voy a quitar gracia, a lo mejor. Claro. Y así te quita la responsabilidad. No le he dicho nada, carta blanca, todo lo que dices. Se va a meter con vosotros, claro. Tú vas a pillar seguro. Claro. ¿Por qué? Hombre, porque él me pide lista de los famosos influencers que vengan. Y claro, ahora tú ya eres conocido. O sea, que te va a caer una, ¿eh? ¿Cómo se va a meter conmigo? ¿Cómo huy? Que no tiene sentido de humor. Porque ya... No, sí, sí, sí. Es que ya sé por dónde irás, probablemente. Pero da igual, da igual. No, no, no hables. No hables. No hables. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Bueno, en ese momento probablemente estaré en el baño. Estaré... Sí, estarás en el after. Seguro no sea así. Vuelva al foro. No, va a estar muy guay. Va a estar muy guay. Bueno, estaba nominado, estoy nominado, pre-nominado, digamos, al evento del año por Dogfight. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Claro. A ver, primero que me nominen, que yo entiendo que espero que estar entre los cuatro o cinco nominados. Hay eventos muy chulos, pero este tiene que estar, tío, el Dogfight fue una locura. Y luego el gran rival, la velada. Es que la verdad es muy gordo. Es que es muy tocho. A ver, yo estoy sincero, a mí me gustó mucho más lo mío. Porque claro, es mi rollo. Mi música, mi estilo. Y a mí no me gusta el famoseo y no me gustan las veladas de famosos. Pero está muy bien hecho. O sea, realmente es otro formato fantástico. Ibai es un crack presentando, tiene un don de palabra brutal. Pero el mío es mejor. Todo el mundo agotando lo mío. Y todo el mundo lo sabe, además. El mundo lo sabe. Como no gare, me cagaré yo si voy a quemar Andorra ya. Pero vas allá, lo hacen dónde? En Andorra. Ah, en Andorra lo hacen. En Andorra. Claro, es Land. Claro, claro, claro. Tocando, claro, claro. Vale. Tocando, ahora. Veremos. Y no sé si estás nominado. No, ni idea, ni idea. Te lo juro. No, te hubieran dicho algo. Ah, pues nada. No, la gente no te hubiera dicho. Oye, ya está. Vale. No, no lo estoy. Bueno, veremos qué acaba pasando. Es que no sé ni cómo funciona. Si ahora la gente tiene que votar a los que están como pre-nominados. O esto es una cosa automática. Bueno, si me habéis visto y estoy pre-nominado, irá a votar todo el puto mundo por Dogfight Wild Tournament 1. Pero el 2, es que... Va a ganarse uno, tú dices. Es una locura, tío. Bien, bien, bien. Pero el 1 ya era espectacular. Yo después lo vi. Yo estuve ahí en directo, pero después lo vi en pantalla. Digo, ¿pero qué es esto? Fue muy auténtico. Qué barbaridad, tío. Las cámaras, la calidad de imagen, todo. Y volvemos a formato de intentar que la gente esté pegada. Claro, van a haber 7.000, 8.000 personas, pero que la gente esté pegada. Y vamos a intentar olvidarnos de móviles, de mierdas así. Vamos a hacer algo olescura. A gente se lo voy a pedir, ¿no? Por favor, vamos a olvidarnos de esto. No te van a escuchar, pero... No, 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 en el original me hicieron mucho caso. Vale. La cosa es que en un momento hagan una foto, pero por favor, que disfruten. Esto va a estar grabado, que lo van a tener. Sí, sí, y se ve de puta madre. Y se ve de puta madre, o sea, que disfrute de lo auténtico. ¿Sabes lo que es bueno? Que las entradas eran solo para 18, mayores de 18 años. Vale. Por lo tanto, quitamos un efecto un poco niñorratismo. Hay más gente que el año pasado. No te diría, Nacho, que es la puta verdad. ¿Hay más gente que el año pasado? Hombre, el año pasado eran 300 personas. ¿Y este año cuánto? Entre todo el mundo he tenido que chaparlo, creo, unos 8.000, la verdad ahí. Pero entonces, nosotros no podemos bajar ahí a... Sí, porque hay una zona para mis amigos, mi gente... Pero digo, estar pegado ahí, ¿no? Sí, claro, hay pista. ¿Ah, sí? He acotado entradas para que se pueda estar. Vale. Porque podría haber metido 2.000 personas más, sí, pero estaría todo el mundo así. Y no me interesa. Quiero que los que están ahí abajo disfruten. Vale, vale. A ver si puedan moverse y que no estén como en fin de año en el fórum y tope... No, no, no. No, no, no.